¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Zoom, zoom, zoom la playa a disfrutar Zoom, zoom, zoom la playa a disfrutar Dolly lanza la pelota Johnny la atrapa muy bien Zum, zum, zum Juguemos voleibol ¡Ay no! ¡Mi pelota! ¿Y ahora? ¡Johnny! ¡Mira! ¡Hay algo ahí abajo! ¡Oh no! ¡Ay no! ¿Sabe rica? ¡Oigan! ¿Qué pasó niños? ¡Mira mami! ¡Mi pelota! ¡Ja, ja, 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 ja! Zum, zum, zum Papá nos da el balón Zum, zum, zum Jugaremos fútbol Bebé muy fuerte va a patear Y el balón cayó en el mar Zum, zum, zum ¿Cómo lo vamos a rescatar? Bebé, no, no, no El mar es muy peligroso Ahora no debes meterte ¿De acuerdo? ¡Oye! ¡Mira allá! ¡Ah! ¡Guau! ¡Sí! ¡La pelota volvió! ¡Aquí! ¡Ah! 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 Los niños en la playa están, volando cometas van, disfrutando con diversión, el bonito sol! Yo también quiero jugar, ver las cometas volar, mi cometa tengo aquí, con ustedes quiero ir. ¿Por qué no? ¡Hablando! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? Mmm... ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! Bebé, no te vayas a la orilla del agua, ten cuidado. No te preocupes, mami, voy a tomar mi cometa. ¡Ay! ¡Un cangrejo! ¡Mami! ¿Ya no está? ¡Ay! ¡Se fue, cariño! ¡Mira ahí! ¡Ya está regresando al agua! ¡Ahora sí voy a jugar con mi cometa! No me voy a detener Volaré mi cometa bien Y veré en la altura Volar mi tortuga No me voy a desesperar Sé que la puedo volar Pensar más ideas aquí Algo se me va a ocurrir ¡Ey! ¡Esto funcionará! ¡Oye, amigo! ¡Es hora de ir a volar! ¡Arriba! ¡No te bajes! ¡Vuela! ¡Sube, sube! ¡Mmm! ¡Eres como una tortuga de verdad! ¡Muy lenta! Tranquilo, bebé ¡Despreocúpate! ¡Vamos a intentarlo! ¡Mmm! ¡De acuerdo! ¡Bebé! ¡Mira! ¡Así es como se hace! ¡Encara tu cometa contra el viento! ¡Entonces subirá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está volando! ¡Sí, sí! ¡Por fin! ¡Mi tortuga ya pudo volar! ¡Sí, sí! ¡Ahora! ¡Toma esto! ¡Volemos las cometas los tres juntos! ¡De acuerdo! ¡Andando! ¡Esto será divertido! ¡Ah! ¡Hola, niños! ¿Están listos para la magia? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abracadabra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, hey! ¡Oh! ¡Oye, bebé! ¡Mira! ¡Su varita mágica tiene poder mágico! ¡Sí! ¡Se ve muy bonita! ¡Hagamos magia con eso! ¡Abracadabra! ¡Guau! ¡Es muy hermoso! ¡Dame eso! ¡Yo lo intentaré! ¡Y ya! ¡Aquí voy, bebé! ¡Abracadabra! ¿Qué pasó? ¡Abre la puerta! ¡Ábreme! ¡No, bebé! ¡No te preocupes! ¡Solo espera! ¡Carán! ¡Hey! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Esa no es la forma correcta! ¡Por favor, encuentra a alguien que te ayude! ¡Está bien, está bien! ¡Iré ahora! ¡Bebé y yo le quitamos la varita mágica! ¡Estábamos haciendo trucos! ¡Pero el bebé quedó atrapado dentro de una jaula! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Oigan! ¡Johnny! ¡Dale! ¡Vengan rápido! ¡Ayúdenme! ¡Bebé! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Espera! ¡Tengo una gran idea! ¡Sí! ¡Tengo la llave! ¡Ábrete! ¡No funciona! ¡Voy a usar esto ahora! ¡Estoy muy cansado! ¡Esto no funciona! ¡Creo que deberíamos llamar al mago para que nos ayude! ¡Sí! ¡Vengan! ¡Síganme! ¡Ay! ¿Dónde está mi barrita? ¿Quién se la llevó? ¡Oiga! ¡Señor mago! ¡Tenga! ¡Yo tengo su barrita! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi barrita mágica! ¿Dónde estabas? ¡Te busqué por todos lados! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Bebé y yo se la quitamos! ¡Estábamos jugando con ella! ¡Pero bebé quedó atrapado en una jaula! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No se preocupen! ¡Yo los ayudaré! ¡Vengan conmigo! ¡Está bien, bebé! ¡Yo te voy a sacar! ¡Abracadabra! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ya estoy libre! ¡Muchas gracias, señor mago! ¡Adiós, niños! ¡Los veré en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós y gracias! Voy a atrapar a todos los animales aquí afuera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Son unas frutas ricas! ¡Me voy a comer esto ahora! ¡Y luego dormiré! ¡Ja! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Seguro la impresionaré esta vez! ¡A ella le encantará este anillo! ¡Ah! ¡Tú puedes, amiguito! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué nos pusiste dentro de la jaula? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora son nuestros animales de circo! ¡Los llevaré a nuestro lugar! ¡Andando! Sabía que era idea suya. ¿Pero adónde se fue? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué? ¡Es él! ¡Aquí! ¡El hombre del circo nos acaba de atrapar! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Ay, no! ¡No se vayan! ¡Oye, Johnny! ¡Alto! ¡No corras! ¡Ah! ¡Hola, Squirrey! ¿Por qué estás llorando? ¡Oh! ¡Ayer en la noche! ¡Un hombre del circo atrapó ardillín y a Mono! ¡Se los llevó dentro de una jaula! ¡Y se fue en esa dirección! ¡No sé qué debo hacer! ¡Mmm! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Men! ¡Vamos a buscar dónde están! ¡Oigan! ¡Shh! ¡Miren! ¡Las llaves! ¡Las tiene dentro de su bolsillo! ¡Oye, Squirrey! ¡Tenemos que quitarle esas llaves! ¡Consigue las llaves sin que se dé cuenta! ¿Quién? ¿Yo? ¿Están seguros? ¡Sí! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Ah! 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 ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Ya tengo las llaves! ¡Oh! ¡Hola, pequeña traviesa! ¿También quieres venir conmigo? ¡Lo siento, señor! ¡Ahora no! ¡Ah! 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 ¡Corran, chicos! ¡Corran! ¡Nos descubrió! ¡Espera! ¡No te voy a perdonar! ¡Ah! 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 ¿A dónde se fueron? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡Tengo las llaves! ¡Muchas gracias! ¡Nos salvaron! Lo siento, cariño. Tenía muchos planes para los dos. Pero todo se arruinó. ¡Claro que no, cariño! ¡Mira! ¡Es perfecto! ¡Te amo! ¡Ahora es mi turno! ¡Están atrapados, chicos! ¡No se pueden escapar de mí! ¡Ahora voy a descansar un poco! ¡Ábrete! ¡Ey! ¿Por qué estás observándome? ¡Anda! ¡Ayúdame! ¡Estoy muy cansado! ¡Es muy difícil! ¡Sí! ¡No creo que podamos hacerlo! ¡¿Qué haremos ahora?! ¡Ja! ¡Eh! ¡No hay nadie aquí! ¿Dónde está Dijín? ¡Pss! 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 ¿Qué? ¿De dónde viene ese sonido? ¡Oye, Johnny! ¡Mira! ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¿Están aquí, chicos? ¿Quién los puso aquí? ¡Ese malvado mono lo hizo! ¡Nos causa problemas! ¡Nos atrapó aquí! ¡Por favor, ayúdanos! ¡No se preocupen, chicos! ¡Los ayudaremos! ¡Mira! ¡Está durmiendo! ¡Las llaves están en la mesa! ¿Cómo conseguimos las llaves? ¿Alguna idea? ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¿Qué es ese sonido? No hay nada aquí. Déjenme dormir. ¡Por poco! ¿Qué haremos ahora? ¡Yo haré algo! ¡Me llevaré esto conmigo! ¡Nadie podrá quitarmelo! ¡Oh, oh! ¡Nuestros planes fallaron! ¡Hola, chicas! ¿Por qué se ven tan tristes? ¿Puedo ayudarle? ¡Ese malvado mono encierro a las ardillas en la jaula! ¡Mira! 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 Necesitamos ayudar, pero nuestros planes fallaron. ¡Mira! 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 ¡Te quiero encantar! ¡Es incendio! ¡Fuego! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Muchas gracias por la ayuda, chicos! ¡Muy bien! ¡Ahora te pasaré la pelota! ¡Ahora yo se la pasaré a Mono! ¡Oye, Ardillín! ¡Atrapa esto! ¡La pelota! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Yo iré! ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Te encontré! ¡Oye, Johnny! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo que regresar a jugar! ¡Abre! ¡Johnny! ¿Por qué lo encerraste ahí? ¡Estamos jugando! ¡Ábrela! ¡Chicos! ¡Escuchen, escuchen! ¡Jugaremos un nuevo juego! ¡Primero, esconderé las llaves alrededor del parque! ¡Luego, les daré tarjetas con pistas! ¡Y luego, ustedes tendrán que encontrar las llaves y liberarlo! ¡Oh! ¡Creo que es una buena idea! ¡¿Qué? ¡No, no, no! ¡No me quedaré aquí solo! ¡Ay! ¡Por favor, por favor! ¡Será divertido! ¡Vamos a jugar! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Esperen un minuto! ¡Debo esconder las llaves! ¡Chicos! ¡Todo listo! ¡Ah! ¡Es hora de jugar! ¡Ahora, tomen sus cartas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si tú subes, yo bajo! ¡Hay que saludarnos hacia arriba y hacia abajo! ¡Encuéntrame! ¡Baja como una serpiente, pero es difícil de escalar! ¡Encuéntrame! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Baja como una serpiente, pero es difícil de escalar! ¿Qué significará? ¡Ah! ¡Yo sé qué es! ¡Ah! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hacia arriba! ¡Hacia abajo! ¡Cara a cara! ¡Sí! ¡Es aquí! ¡Ah! ¡Miren! ¡Aquí está el huevo sorpresa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Encontré la llave! ¡Johnny! ¡Mira! ¡Encontré la llave! ¡Espera que llegue Bebé! ¡Solo así podrás abrirla! ¡No! ¿Dónde está Bebé? ¡Ay, Ardenes! ¿A dónde vas? ¡Mira! ¡Encontré la respuesta! ¡Guau! ¡Ja! ¿Los escalones? ¡Difícil de escalar! ¡Iba hacia abajo! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡El huevo está aquí! ¡Encontré la llave! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Mira! ¡También encontramos la llave! ¡Bien! ¡Resolvieron mis pistas! ¡Abriré esto ahora! ¡Listo! ¡Hola, amigo! ¡Ven afuera! ¡Oh! 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 Era así una vez. Una hermosa sirena que vivía en el mar. ¡Ella protegió las perlas del mar! La sirena guardó la perla para su amor. Y salió del mar para dársela a su príncipe. Historias de la sirena. ¡Oh! ¡La sirena es tan buena! ¡Oh! 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 Mostrémosles una sirena de verdad, ¿de acuerdo? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Oh! 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 De sirena usa el disfraz, usa el disfraz, usa el disfraz. ¡Oh! 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 ¡Shh! ¡Aún no! Yo te voy a maquillar, a maquillar, a maquillar Pondré el rumor en ti y ya vas a lucir La corona de sirena, la corona de sirena La sirena es perfecta y brilla como perra ¡Por fin! ¡Hola, hermosa sirena! Aquí está tu varita ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ahora parezca una sirena! ¡Mira, mami! ¡Mi varita está brillando! ¿Podemos llamarlo? Está bien, muy bien, vamos a llamarlo ¡Oigan, chicos! ¡Vengan aquí! ¡Tenemos una sorpresa! ¡Alguien nos está esperando! ¡Acérquense! ¡La sirenita quiere conocerlos a todos! ¡Digan hola! ¡Como una sirena de verdad! ¡Ah! ¡Papá se durmió! ¿Cómo jugamos ahora? ¡Oigan, pequeños! ¡Les tengo un juego nuevo! ¡Vengan! ¡Síganme! Deben encontrar las formas que hay en su tarjeta ¿De acuerdo? ¡Enséñenme las figuras! ¡Ah! ¡Yo tengo esta! ¡La mía es esta! ¡Esta es la mía! ¡De acuerdo, chicos! ¡Empecemos el juego! ¡Adelante! Johnny pasa por la playa y se detiene aquí Conoce un amigo nuevo que sale del mar El cangrejito ha salido y mueve sus piernas Baila de derecha a izquierda en la hermosa arena Vamos a ver quién se acerca Un pequeño y lento amigo Que se esconde en esa capa más fuerte que una nuez Vio a la tortuguita caminando va Él se siente muy contento La figura encontró ¡Mami! ¡Mira! ¡La encontré! ¡La figura de la carta! ¡Mira! ¡Este caparazón de tortuga tiene cinco lados y cinco esquinas! ¡Es un pentágono! Es momento en que Dolly busque la figura Ella sube en las rocas para ver mejor Una pequeña caracola Dolly encontró Ella le acerca a su oído y escucha una canción Ha visto una ostra brillante debajo del mar Las ostras con lindas perlas están en el coral Dolly saca una ostra con su hermosa perla Corre a ver a su mami para que pueda verla ¡Mami! ¡Mira! ¡Lo tengo! ¡No tiene lados y tiene forma redonda! ¡Es un círculo! ¡Guau! ¡Lo hiciste bien, mi amor! El bebé camina triste sin tener fortuna Vaga por la orilla y no encuentra su figura Él mira todas las cosas que hay a su alrededor Ni un cangrejón ni un tiburón coinciden el día de hoy La pequeña ola le ha traído un gran regalo Vi a una linda dama rosa acercándose a su lado El bebé está muy contento por lo que ha llegado Va a llamar a su mami a mostrar lo que ha encontrado ¡Sí, sí! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡La encontré! ¡Una estrella cayó del cielo! ¡Se ve igual! ¡Pepe! ¡Esa no es una estrella del cielo! ¡Es una estrella de mar! ¿Ves? ¡Tiene cinco puntas! ¡Es una linda estrellita!